¡Gracias! 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 Me gustó el equipo del primer tiempo, bastante dinámico, más allá de que bueno, casi no se veía una diferencia notoria con un equipo de primera división que viene trabajando juntos hace muchos años. Y bueno, hicimos un buen primer tiempo, después bueno, se fue naturalizando un poco con el tema de los cambios, pero queríamos que jueguen todos, queremos ir viendo. Esto era para sentarse ahí en la laderita que me siento yo y mirar, ir sacando conclusiones y bueno, tenemos mucho tiempo todavía hasta el inicio del torneo y de todos modos se ve que tenemos jugadores con muy buen pie. También tuvimos hasta la posibilidad de poner tres chicos como Girón, Esparza y Keber, así que bueno, sí, sirvió, sirvió. Lo único que teníamos miedo que se nos lastime ninguno, que no se nos lastime a alguno, algunos estaban con mucha inactividad, en el caso de Marchand, que hacía 5 o 6 meses por ahí que no competían. Y bueno, los que menos tenían de inactividad eran dos meses, así que por llevar seis días de trabajo, un entrenamiento, también me dejaron conforme.